¿Está aquí desde temprano? Sí. ¿Ha escuchado el búho? No, no. ¿No se ha oído? No, no. Hay neble, nubes. ¿Había niebla esta mañana? Niebla, sí. Que algún día se le oye cantar. Se queda sin hacer nada. Ahora es buena época. Sí, sí. Ahora tiene mucha actividad. Y está haciendo una plataforma nueva. Sí, sí, sí. Va a volar mucho a por palos. Y las buitres también. Ahora sí. Casi todo el mes de enero. Pero está muy lejos. Ah, con video. Con video. Mira. Está aquí. Es bueno. Por video. Para fotos está muy lejos. Muy lejos. En serio. En serio. Gracias. Las fotos están muy lejos. Sí, sí.